El presidente de la Fundación D'Orzán, Juan Ramón Álvarez, y el director de Cáritas, Diocesana de Urense, Ángel Feijo, firmaban esta mañana un convenio con el que la entidad benéfica pondrá en marcha un programa específico para ayudar a mayores de 65 años que estén en riesgo de exclusión social o hayan rebasado ya el nivel de pobreza, con el objetivo de que puedan tener una vida más digna. La Fundación D'Orzán aporta 30.000 euros para los próximos tres años, que se destinarán al pago de necesidades básicas relacionadas con los suministros, como el agua o la luz, la vivienda y la alimentación. La exclusión social cada vez va siendo mayor, cada vez va habiendo una bipolarización más fuerte entre aquellas personas que tienen recursos y aquellas personas que no tienen recursos y los que menos recursos tienen, cada vez tienen menos y cada vez son más. Y además esta situación, el gran problema es que se alarga en el tiempo. Sobre todo en las personas mayores, estamos hablando de personas cuyos ingresos no van a mejorar, son personas con pensiones contributivas o no contributivas en muchos casos, que no van a tener acceso a más posibilidades económicas. Entonces, en estos casos, su situación evidentemente cada vez se agrava más. El objetivo es que resulten beneficiarias de esta ayuda entre 25 y 30 personas al año. Gracias.